Bueno, y el plan B y la hora cenicienta o la hora que decías, ¿cómo? Chinguengüenchona. Ah, pues sí. La hora de los sinvergüenzas. Porque en la medianoche empiezas a... Hazlo a los blues del día, en la mañana. A ver, tú Lorena, ¿qué...? Pues definitivamente es uno de los temas en los que todo México debería estar atento y ocupado. Este plan B, que desde su origen ya fue una trampa, porque el presidente sabía que no le iban a dar sus votos para hacer una reforma constitucional y entonces su equipo dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, una ley secundaria. Es así, no necesito los votos que no tengo. Y entonces así es como se crea el dichoso y famoso plan B, que es una amenaza para todo lo que nosotros conocemos como sistema democrático. Y a lo mejor la gente que nos está viendo no se acuerda... Voy a hacer un disclaimer aquí, porque yo soy diputada local y soy del PRI, pero eso no significa que yo solape la historia de muchas cosas que durante la hegemonía del PRI pasaron. Entonces, este plan B lo que viene es amenazar la democracia con la que hoy vivimos, que fue una lucha, más bien una victoria ciudadana, una victoria de la gente para quitarle la hegemonía al PRI cuando desde gobernación se organizaban las elecciones. Entonces, este plan B lo que está haciendo prácticamente es regresarnos a esa época, desapareciendo más de, creo que más de 300 juntas distritales, que son como las sucursales del INE en los estados, para decirlo de manera fácil. Desapareciendo el trabajo de más de, creo que 1.500 personas que trabajan en el INE, que tienen un servicio profesional de carrera, o sea, que no son cuotas de partidos ni nada, es gente que se ha dedicado al servicio electoral de carrera y que concursan exámenes teóricos para tener esas plazas. Entonces es... Digo, empezando por el secretario también. Empezando por el secretario. Entonces, imagínense lo que representa para nosotros que en un futuro tu credencial de elector te la dé gobernación. ¿Tú cuánta gente crees que va a tener acceso a tener una credencial? Ojo, eh, o sea, si ya les toca renovarla, ahorita es cuando. No dejen que se les venza. Entonces, imagínate, esta es una amenaza para todos. Y es una amenaza porque no es una batalla del presidente contra el INE, es una batalla con la historia. Con la historia y con la libertad que hoy tenemos todos los mexicanos al vivir en un sistema democrático. Entonces, por eso, mi invitación siempre a toda la gente, pónganle atención a este tema. Aunque digan que no me gusta la política, nunca me meto en este, sí, métanse. Sí, métanse y involucrense con este tema. Totalmente. Indira. Pues la explicación técnica de Lorena va en la misma dirección. O sea, al final del día, eso ha sido una lucha histórica por la democracia y la libertad, que muchas de las nuevas generaciones quizás no estén tan cercanas a estas historias. Pero construir una institución, un Estado de derecho, ha sido de verdad o ha implicado movilización social importante y trascendental para el país. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es esta miopía que genera el presidente, que desde las mañaneras está insistiendo en que esto es para combatir la corrupción o para combatir un mal uso del dinero que se destina a el Instituto Nacional Electoral. Cosa que no es cierta. Al final del día, todas las instituciones viven de un presupuesto público que se tiene que ejercer. Todas, absolutamente todas. Y esto en nada tiene que ver con las decisiones que se puedan tomar. Esto es un proceso, vaya, es una institución, tiene reglas como toda institución. Pero sí esta miopía del cazacorruptos, que en realidad no los, ni siquiera se investigan o procesan o denuncian, sino más bien es una narrativa de persecución política. Porque así se le tiene que ver. Y en el caso de las mujeres, que hoy están siendo violentadas, de violencia política en razón de género. Con lo de Norma Piña. Por supuesto, y con lo que le acaba de pasar a Patricia Mercado. Entonces decirlo con todas sus letras, más allá de lo técnico, que podemos estar o no de acuerdo en algunas cosas, sí insistir en que el presidente está criminalizando a esas personas que hoy trabajan, o bueno, que hasta ya no van a trabajar más, pero que está criminalizando y que además está inventando una narrativa basada en la discordia, en la venganza, en el terror, para aquellos que pensamos diferente. Y ese es el que se quiere quedar con nuestra decisión, ¿no? Claro. O sea, esto es lo que significa este plan B. No me vengan que la ley es la ley, y al diablo con sus instituciones. Lo ha dicho. Si luego de repente quieren disimular y luego dicen las cosas así, hay que escuchar esas situaciones. Y a los que les es indiferente esto, yo sí recuerdo ese México en el que nuestro voto no contaba. Y hay que hacerles recordar un poco, pero también hacerles pensar, si quieres vivir en un México que no te hace sentir vulnerable, a cada vuelta de la esquina tienes que proteger tu voto, definitivamente. Simplemente lo decías ahorita, y esto es muy importante, saquen su INE ahorita, porque al rato, si no estás y te comprometes a no sé qué, capaz que no te dan tu INE, y si no tienes INE no existes, ¿verdad? No, es que entonces es grave esto. Muy grave, y ese plan B, bueno, es, no me vengan que la ley es la ley, cuál guardar la constitución, hacerla guardar, claro que no, y no es nada más una inocentada, no, tienen una meta muy clara desde antes de haber sido elegidos. Tienen un plan, una ruta crítica muy bien trazada, y hay que verla, y hay que sentir que sí, sí nos atañe a cada uno de los mexicanos. Totalmente, y a mí lo que más me llama la atención de todo esto, y lo dije en mi editorial de la semana pasada, es que, a ver, el Zócalo está de testigo, ¿sí? El Zócalo está de testigo de un Andrés Manuel en el 2014, diciendo, nos falta democracia, yo la voy a traer, ¿sí? O sea, tú oyes ese discurso, me metí a todos los discursos de antes, y dije, no puede ser, o sea, tú ves a un activista, no hay acarreados con frutis y tortas bajo el brazo, se ve que la gente está en embolición de la democracia, y era un activista pro-democrático. Entonces yo sí me cuestiono, ¿era nada más para llegar al fin en donde está ahorita? Porque no puede ser un cambio tan radical de ser pro-democrático a ser cuasi autoritario. Entonces, tú ves ahorita el 2023, el Zócalo está de testigo con Beatriz Pajés, José Ramón Cosío, los ciudadanos, pidiendo la democracia a los jueces que les ayuden, porque nos tiene cooptados el presidente de la República. Entonces, es todo un juego que dices tú, el testigo es el Zócalo, si el Zócalo hablara, diría, no es el Andrés Manuel de ayer, pero todo ese camino recorrido lo utilizaste. Y tan lo utilizó que sus consejeros más allegados no están con él, ya no están con él. Son corcholatas y floreros. Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, ¿qué están? María Delgado, pro-plan B, ¿verdad? Dime, ¿quién de los que estaba junto con él está pro-plan B? Nadie, y también unos morenistas. O sea, entonces aquí esa cuestión se me hace... El Congreso. Se me hace una cuestión muy delicada. Se han quedado con gente que solo está ahí para decir que sí. Que sí. Y gente que está muy convencida todavía, porque a mí me escribieron algunos trolls por ahí cuando puse mi foto que fui a la marcha aquí en Monterrey. ¿Y qué te pusieron? Pues me dijeron que estaban decepcionados de mí. ¡Ah! O lo que sea, yo lo único que contesté es que siempre voy a defender nuestro derecho a disentir. Y esto es la votación, ¿no? Y por eso vimos en la marcha, gente de toda inclinación política. Pero que la primera idea para siempre es la democracia, ¿no? El derecho al voto, a la voz, así. Y resulta que a mí me parece, y este es el compromiso que yo siempre he sentido, es si yo voy a votar por uno, voy a ser la primera en estarlo observando. Es mi responsabilidad de que cumpla, de que no se vaya como Chiva Palmonte, que resulta que esto es lo que ha pasado y que no hay quien le diga, hasta aquí llegaste, no nos estás cumpliendo, tienes que cumplir con lo que prometiste, con la democracia que siempre exigía que el voto valiera y no sé qué. Y ahorita se dejan engañar muy fácil con esto de que no, no vamos a desaparecer el INE, no. No, otra cosa que me dijeron, es que es de excepción que no estás informada, y yo, pues es que depende de dónde sacamos cada quien nuestra información. No, hombre, eso sí es la desaparición del INE, porque como tal no va a desaparecer el INE, pero sí es la pulverización de la institución para que esté... Es un secuestro. Ciudadano. No quiero decir de adorno, pero pues sí, con muy pocas facultades, con una, manejado desde fuera, no manejado con libertad, manejado con sesgos, manejado a favor de un partido, manejado a favor de un régimen, y ahí es donde está el peligro para el país. Oye, en este clavado que me eché a los videos, me encontré con el del INE cuando ganó AMLO, en el 2018. De Lorenzo Córdoba, y luego lo puse en el editorial, de Lorenzo Córdoba diciendo, democráticamente se hizo, ta, 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 y dándole el sí a AMLO. Entonces, a ver, como dices tú, ahorita estoy del INE. Pero no fue el INE. No, no, no. No, no, a lo que voy es que la gente todavía en ese momento tenía la certeza de que su voto valía su decisión. Y sumaba uno más uno más uno. Pero yo lo saco a colación porque tenemos un AMLO ahorita diciendo que el INE no lo ayudó. No, no, no lo ayudó. Simplemente te ayudó, te puso la democracia. Es el proceso. El INE no ayuda a ninguna persona. El INE es imparcial, deseable. Exactamente. Eso es como debe ser. Independiente el INE con su propia agenda, vigilando que la democracia, a político, vigilando que la democracia y los procesos se den y se respeten, independientemente a quién resulte que favorece el proceso electoral. ¿Qué viene después? Ustedes que son legisladores, o sea, que están ahí en medio de... Sí, hay que decirle a la audiencia que ya ingresamos una acción de inconstitucionalidad, al menos el bloque de contención, que hay que hacer una exigencia social sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque son quienes van a tomar la última palabra sobre esta acción de inconstitucionalidad, que por eso ha habido una presión mediática y violencia política en razón de género contra la ministra presidenta Norma Piña. Hay que decirlo así. Por la amenaza de muerte en redes sociales, ¿no? Así es. Entonces, sí tenemos que hacer eco de lo que sí es posible. Y hoy que es posible, que si usted se mete ahí a buscar Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a encontrar todos los datos de cada ministro y ministra para poder hacer esa exigencia. Si tiene el amigo, el amigo, el amigo que los conozca, pues haga su labor de encararse con ellos y ellas, porque en su responsabilidad va a estar que se determinen algunas decisiones sobre esta acción de inconstitucionalidad. Pero yo voy a insistir en tres cosas. La primera es que el luchador social ha muerto. Andrés Manuel, López Obrador, este luchador social de izquierda que estaba a favor de la democracia y la libertad, ha muerto. La segunda es que está utilizando el poder para la persecución política de quienes pensamos distinto. Y tercero, que esperamos que esta ciudadanía que se vistió de rosa, de ningún otro color más que de rosa, como código magenta, que esta ciudadanía haga la suficiente presión. Ya vimos que sí podemos. Ya vimos que nos concentramos y que lo único que tenemos es que romper el silencio sin miedo, porque obviamente un hombre que ha salido de la perspectiva de lo que significa servir a un país y que tiene desvaríos emocionales, solamente se le confronta así, colectivamente y sin miedo. Es mejor que cualquier partido político opositor. O sea, el ciudadano. Claro, porque esta agenda... Ayer teníamos una reunión con vecinos de una zona de aquí de Monterrey, y me decían ellos, es que ¿qué está haciendo la oposición para defender al INE? Y le digo, es que la oposición ya hizo lo que tenía que hacer. Con su voto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que sigue es que ustedes nos apoyen a darle seguimiento, porque esa presión que tenemos que hacer a la Suprema Corte, a cada uno de los ministros, no es un tema de partidos, y no es una responsabilidad nada más de partidos y de políticos. Es una responsabilidad de cada mexicano. Cada mexicano. O sea, cuando el himno te dice un soldado en cada hijo, te digo, este es el momento en el que todos tenemos que ser soldados de la defensa de la democracia. Totalmente. ¿Conclusiones? Hay que escribirles a los ministros. Está muy bien, pero ¿cómo? Porque a la ministra le escribieron y le han de escribir todos los días desde que salió. Es el cómo. Pienso yo que las redes luego nos confunden un poco porque nos empoderan y entonces vienen estas amenazas. Haz lo que yo quiero o, ¿verdad? Y ahí es el cómo. Es para de verdad tener esta conversación o penetrar en las conciencias de los ministros que sí hay que tener fe de que sí piensen que la ley es la ley. Sí, ojalá. Pues la agresión no funciona, ya lo hemos hablado, no funciona para un diálogo. Entonces hay que escribir con algo bueno que decir. O sea, una propuesta buena que sea irrefutable, pero sin violentar a nadie, aunque piense distinto a nosotros. Y desenmascarar, con el video de Santiago Crill también lo vemos. O sea, desenmascarar ese story telling que trae el presidente. O sea, este video de Santiago Crill quitándose de todo lo que es, diciendo tal cual que había sido su abogado pro bono, que lo dejó entrar a su casa, que él ve de dónde sacó el dinero y que de dónde sacó el dinero Andrés Manuel estos 12 años. O sea, todo eso ayuda a la democracia. Porque tú ves y dices, pues me está quitando la venda de los ojos de lo que está diciendo en las mañaneras todos los días el presidente. Este, entonces, ese tipo de cosas, no las tiene que hacer un Santiago Crill, que qué bueno que lo hizo. También lo puede hacer un ciudadano a pie, de otra forma, ¿no? Para poder llegar a desenmascarar eso que decimos. Es un cuento que nos están contando. O sea, no sé ni de dónde sale. Es así como, pero ya lo hilaron. Fue tan astuto el presidente que desde el 2018 que ganó dijo, voy a tener una mañanera todos los días a esta hora, él marca la agenda. No hay un día que no hablen de él todo el tiempo. Entonces, él pone la agenda, lo que significaba agenda setting antes, lo pone Andrés Manuel y nos tiene a todos los mexicanos. Y ya muchos no, ¿verdad? Ya muchos ya, pero los que no han parado antena por frutis y tortas o lo que sea, pues hay que pararla porque eso les va a afectar. A lo mejor ahorita no, porque están recibiendo a lo mejor mensualidad, no mensualidades, sino con los programas sociales, ajá. Pero el día de mañana eso les va a afectar, lo que no ven ahorita, ¿no? Pues es lo curioso. ¿Qué tiene que pasar para que te afecte? O sea, ¿cuántos medicamentos más tienen que faltar? ¿Cuántas veces tiene que hablar horrible sobre las mujeres o ignorar la situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, no lo sé, no lo sé. Y ahí es donde me preocupa mucho porque hay una fórmula que sucede, que viene, bueno, los que somos comunicólogas sabemos que hay una fórmula de la comunicación política muy efectiva que viene desde, pues al menos desde Hitler, ¿no? La propaganda y el manejo de propaganda y la penetración en la imaginación de cada individuo y colectiva. Y creo que si algo se puede decir de este presidente es que ha sabido hacerlo. esta penetración y que te voy a decir, sí, sí, o sea, se ha arraigado en la imaginación de muchos que no se dan cuenta que cuando reciben 3 mil pesos, o yo no sé, le han desaparecido el seguro popular y un seguro sin medicamentos y que los 3 mil pesos no va a alcanzar ni para llegar al hospital. O sea, este, pero, pero ahí en esta población que sabe vivir al día, pues así seguimos, ¿no? Estaremos atentos a lo que diga la Suprema Corte y lo que decida la Suprema Corte en estos próximos días. Gracias.